Y ahora si mi gente, que se prende el ambiente Llegamos con más sabor, Camaro Show Mi morena tiene fuego, Llegó alborotada Seguro hoy se emborracha, Con todita la chamaca El cuerpo me está temblando, La cara me está sudando Siento que me estoy quemando, Todo se me está parando Ella me tiene hechizao, Me siento muy alocao Cuando bailamos en la pista, Me siento desesperado Bailando un pasito sexy Y ahora si queremos ver a todas las mujeres En el centro de la pista Bailando un pasito, Ea, Ea Me gusta el pasito, Ea, Ea Bailando un pasito, Ea, Ea Me gusta el pasito, Ea, Ea Bailando un pasito, Ea, Ea Me gusta el pasito, Ea, Ea Bailando un pasito, Ea, Ea Me gusta el pasito, Ea, Ea Mi morena tiene fuego, llegó al corotada Seguro hoy se emborracha, modita la chamaca Tu cuerpo me está temblando, la cara me está sudando Siento que me estoy quemando, todo se me está parando Ella me tiene hechizado, me siento muy alocado Cuando bailamos en la pista me siento desesperado Bailando un pasito sexy Y ahora si los hombres bailando un pasito Bailando un pasito, ea, ea, me gusta el pasito Bailando un pasito, ea, ea, me gusta el pasito Bailando un pasito, ea, 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 me gusta el pasito Bailando un pasito, ea, ea, me gusta el pasito Ea, ea, ea Música 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 Música